¿Cuál es la actividad que está desarrollando la Universidad Nacional en Valledupar precisamente? Bueno, la Universidad Nacional, como parte de la ambientación de la sede de la universidad acá en el departamento, ha iniciado una serie de actividades académicas y actividades culturales en el Cesar y particularmente en Valledupar. Con la Alcaldía de Valledupar hemos firmado un convenio marco que nos va a permitir traer una escuela de posgrados y traer una serie de programas académicos. Inicialmente hemos pensado en traer la maestría en enseñanza de las ciencias exactas y naturales, para lo cual ya el alcalde ha dispuesto unos recursos, como todos ya sabemos, ha dispuesto un área en el Colegio Leonidas Acuñas que también se está adecuando tecnológicamente para allí poder llevar a cabo esta maestría que ha sido de gran éxito en la Universidad Nacional. ¿Cuál ha sido la aceptación del pueblo estudiantil? Excelente. Bueno, todos los estamentos, digámoslo así, del Cesar y de Valledupar, tanto la sociedad civil, los gremios, toda la parte gubernamental a nivel departamental y municipal, pues han tenido una gran acogida para la universidad y los estudiantes de los colegios, los estudiantes de las universidades locales también han mostrado un interés grandísimo en este proyecto que estamos empezando a gestar acá en el departamento del Cesar. ¿Se ha dicho que la Universidad Nacional aquí en Valledupar va a ser como el epicentro que va a asimilar o a recoger todos los estudiantes que se puedan generar de la costa? Claro, sí. En la única región del país que no se encuentra una sede de la Universidad Nacional es en el Caribe Continental colombiano. Entonces, con este proyecto lo que se aspira es poder recoger, como tú lo has dicho, todos los estudiantes del Caribe Continental, también van a llegar estudiantes de los santanderes y no dudamos que llegarán estudiantes de toda la región del país, como lo hemos experimentado en todas nuestras sedes. ¿Cuándo podemos ver materializada ya la edificación de la Universidad Nacional como tal? Se tiene proyectado que la construcción iniciará el próximo semestre, pues ya los recursos de regalía están garantizados. Ha sido una gestión importante que ha hecho el gobernador del Cesar, el doctor Luis Alberto Monsalvo, comprometiendo recursos por el monto de 41.000 millones, que esto nos garantizará tener ya la construcción de la primera fase de la sede de la Universidad Nacional en el Cesar. Y lo que se aspira es que en el 2015 ya estará toda la infraestructura física de la sede para poder iniciar con la actividad académica en el campo universitario. Gracias.